La Carta de la Tierra Es muy lindo, ¿no? Yo creo que jugar un partido de fútbol sin gente y más como la U creo que en ese partido de fútbol, o sea, ¿no? Estamos muy contentos por lo hecho en el primer tiempo El segundo tiempo fue que perdimos la pelota 15 minutos Fueron 15 minutos que nos pudieron haber lastimado Pero ese 2 a 0 ya nos puso más fuerte y ya con los movimientos que hicimos ya no pasamos más problemas ¿Qué tal? Bienvenido a la carne del domingo Encendemos la parrilla y nos metemos al Estadio Monumental donde Universitario se enfrentaba a Binacional Partido duro, partido complicado Partido con público Después de algún tiempo volvió el público al Estadio Monumental La primera del cuadro merengue y en una apuesta de comiso que otra vez volvió a confiar en Gerson Barreto tal como sucedió en el partido en Huánuco ¿No? Jugando con Guardera, jugando con Alfajén un poco más como hombre de marca y con Barreto que sin lugar a dudas está dando resultados y que hoy iba a marcar un tanto, o mejor dicho ayer le iba a dar el crédito a la confianza del profesor marcando un gol en el partido. Pero Binacional también tenía lo suyo, un equipo que a base de empates ha ido sumando en el torneo clausura un universitario con la necesidad de ganar hoy nadie puede pestañear porque hay varios equipos peleando esta alianza que empató perdió dos puntos en Cajamarca mañana jugará Huancayo Belgar ha empatado y la voy a aprovecharle acá para mí el mejor jale universitario en el año Alejandro Hover que también sabe jugar de nueve por más que arrancó de extremo marcaba el primer tanto del partido le ganaba el vivo a la defensa mala salida del arquero exquisita definición de Hover para marcar el 1-0 a favor de universitario de deportes pero había algo y lo decía Comiso hay minutos hay pasaje del juego donde le entregó la pelota donde la tuvo donde pudo lastimar el cuadro de Binacional pero no fue tan profundo no aprovechó eso poco que tuvo universitario por en cambio si lo hizo con un Osorio que se va consolidando como nueve ante la partida de Germán Deniz algunos no confiaban en la posibilidad de Osorio pero parece que Comiso si se la juega con jóvenes por eso salió campeón en el año 2013 acá ahí hay la banda arriba mal remate del cuadro de universitario Barreto que no aprovechaba buen pase de parte de Hover pero la intención era buena de parte de universitario fortaleciendo las bandas porque otra vez contaba con Quintero por derecha y con Hover por el sector izquierdo y acá otra vez Hover bien penal clarísimo por fin cobraron una hay penales que no cobran hay chuletas en los ojos de los árbitros luego lo vamos a ver esta si la cobraron clarísima la falta y era la posibilidad universitario de marcar el segundo la tenía el hombre que vive en Chosica ahí estaba Gerson Vázquez no la mandó a la carretera central increíble Gerson Vázquez el hombre que vive en Chosica la mandó a Chosica desperdiciaba la posibilidad y acá para mí esto es penala mire no increíble increíble la falta mire como le deja la pierda Barreto a Polar no cobra nada el árbitro se la come completa no sé si cambiaba los destinos del partido pero las faltas tienen que ser cobradas por favor no sé qué está pasando acá una más jugadas peligrosas que no cobraba acá se enredaba Gerson Vázquez otra jugada de peligro por el cuadro de Binacional y acá este disparo uy, pasó cerquita inquietando las redes de Carvalho era el momento en el que la U tenía que pisar el acelerador y marcar el segundo porque se venía Binacional con todo aprovechaba las bandas ganaba los duelos individuales y sobre todo tenía atrevimiento de pegarle al arco rival acá otra más otro disparo chocaba esa pelota reclamaban una mano ahí también ahí, ahí, ahí jugadas dudosas por aquí jugadas dudosas por allá Aldaí Rodríguez que reclamaba a ver le toca la mano increíble la mano de Brian Velarde ahí está qué pasa con los árbitros se comen todas las jugadas esto sí pudo cambiar los destinos del partido otro penal que no le cobra acá el cuadro de Binacional acá el disparo a Aldaí Rodríguez y un Binacional que tomaba protagonismo la 1 atacaba si estamos viendo acá el resumen ¡ay, ay, ay! otra más acá lo jala me parece a Aldaí también un día de jugadas dudosas bueno acá me parece que se lanza me parece bueno lo toma del brazo del brazo derecho al final se deja caer Aldaí y va a llegar el gol que apagaba el incendio y lo va a hacer un hombre de la casa un hombre que el año pasado se lesionó por más de seis meses pero que ha vuelto con esto aprovechando el parque de diversiones que era la defensa de Binacional vamos de Gerson Barreto que ponía el 2 a 0 definitivo ya con eso prácticamente liquidaba el partido con los penales que socorrió el árbitro que no le cobró a Binacional el partido estaba cerrado también a favor del universitario pausa y seguimos señores ganó la U2 a 0 ¡Gracias!